Ahora te mostramos este SEA Toledo Style, modelo 2015, color plata, con transmisión estándar y un motor de 1.2 litros, 4 cilindros y 105 caballos de fuerza. El vehículo cuenta también con aire acondicionado, vidrios eléctricos, frenos de disco, bolsas de aire, rines de aluminio y estéreo, radio AM-FM, CD, MP3 y USB. Te lo puedes llevar con 195 mil pesos, no lo pienses más y pide tu prueba de manejo, solo tienes que llamar al 8999-3333 o visítanos en carone.com.